¿Qué consejo para jóvenes cantantes en general sería de esperarse de tener que trabajar muchísimo toda la vida? La carrera de cantante es muy dura, muy exigente y que sigan y estén preparados de trabajar mucho, que acepten consejos, no de cualquiera, que tengan dos o tres personas de confianza, pero que tengan gran autocrítica y gran deseo de siempre ir mejorando y que quieran estar en el escenario, que de verdad quieran cantar para la gente. A veces me encuentro con cantantes que dicen, sí, cantan correctamente, pero dime algo, canta para el público, canta para comunicar y el deseo de comunicar tiene que ser muy fuerte, porque si no, estar en un escenario no tiene sentido. Gracias.